¡Ándale! El máximo medallista olímpico en la historia ha tomado en serio su retiro. Bueno, pues ya me voy, ¿no? Ya fui deportista de alto rendimiento y conseguí todos los lauros que se puede antojar para un deportista casi perfecto. Pero Michael Phelps pasó el fin de semana en Las Vegas y dándole vuelo a la hilacha, dándole rienda suelta a su anhelo de mujeres, vino y canto, o como en el orden que lo quieran poner. Y de valses, de bien. Muy aficionado al juego. No es la primera vez. ¿Juego de azar? Sí, Las Vegas es uno de sus lugares favoritos. Muy aficionado estar ahí. Para que vean no solo Harry, él también puede. Fíjate que se habla del ángulo anecdótico, ¿no? Que llegó a ganar una mano de pócar en donde se embolsó cien mil dólares. Es que ahí se juega fuerte. Sí, le digo, a él le gusta y le gusta jugar fuerte y sabe jugar. Es de apuesta dura. El deportista es extremo en todo, ¿eh? Pues que sí es cierto que no es cierto. El caso es que, pues lo crees, porque este hombre resultó maravilloso, ¿no? Sí. Ocho medallas. A ver, déjame ver, por aquí está. Dieciocho medallas. En total. Iba ya. Dieciocho medallas de oro en tres ediciones de estos juegos. Atenas, Beijing y Londres. No, qué abusivo. No dejó nada para los pobres. Así son los grandotes. Él abusa por eso. A pesar de la mala publicidad que se desató después de la Olimpiada, que acaba de terminarse en la anterior cuando los ofendió fumando marihuana, no le hizo nada, ¿eh? Porque además él dijo, no, 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 a mí no me digan nada. Bueno, ¿tú estás abocada a la lucha porque levanten la prohibición y se permita la mota? No, 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 yo estoy en contra totalmente. Pues estás diciendo que no le hizo daño, o sea, no al revés. No, no le afectó en cuanto a la imagen. Ah, yo creo que en cuanto a su capacidad. No, no, él dijo, a mí no me digan nada, yo he dado lo que tenía que dar y esta es mi vida personal, no se metan. Afecta acá, arriba, en el departamento de arriba. Ah, ¿los vecinos? Sí, el coco. Ah, bueno, pues entonces. El coco. Ah, vaya. Pierden neuronas y hacen una serie de cosas raras. Pues, esa es la discusión ahorita. El caso es que este, con sus amigotes, festejando. Ah, fue día del trabajo, ¿verdad? De botellas, el de allá. Ayer. Ah, sí. Y por eso este, aprovechó. El fin de semana largo. Sí, y al rato van a empezar, ahorita dicen de sus hazañas en los casinos, pero al rato en las alcobas. Ajá. Como al príncipe ese. Que se invitó chicas a su habitación, que se invitó chicos y fumó, no fumó marihuana, pero bueno. Ese es el precio que tienen que pagar algunos famosos jóvenes, guapos, millonarios. Qué afectada les dio la vida, ¿eh? Veintisiete años apenas. Sí. Y ya conoce toda la gloria que te puede dar tu afición. Tu entrega, tu dedicación. Todo, 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 todo. En el deporte, en el dinero, en el reconocimiento de la gente, todo. Oro, 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 plata, 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 y hasta bronce, oye, pues no. No dejó nada para el tercer mundo. Nomás falta, ahorita está haciendo, ¿no? Que enseñe el cobre. Ya está en eso. Ey, qué bajo ha caído. Además, batió treinta y siete récords mundiales. El mejor nadador de todos los tiempos. Además, lo van a hacer Tarzán. Oye, está impresionante su altura y su tórax, sus músculos pectorales y de los brazos, lo que llamamos conejo nosotros. Sí. Ay, desgraciado. Tiene granja. No tiene un conejo, tiene una granja en cada brazo. Sí. ¿Por qué? Porque la mala distribución. Se llevó todo. No, no, es que este llegó primero de la fila y Dios dijo a ti todo. Y los de atrás ya no alcanzaron nada. Vamos a esperarnos. Ojalá que no le dé la espalda a la suerte. Sí. Porque ha habido otros admirables. Mira, Cassius Clay. Era el que todos hubieran querido ser en su época y de su color. Y después, ay Dios mío, no. Te premia la suerte, el azar, la diosa fortuna y luego... Te lo cobra la vida. Lo jala, lo baja. Pues así son. La fama, además, los aniquila. ¿Sí, verdad? Sí. Aquí, en los que se nota con mayor claridad, es en los boxeadores. Primero son adorados por las mujeres, beneficiados por la fortuna, disfrutan de fiestas, coches, viajes. Y después, poco a poco, vas viendo. Creo que no hay otra rama en donde haya ganadores de tal altura y luego... Pero son de los que más grande precio tienen que pagar, los boxeadores. Generalmente, los efectos de su vida como púgiles, les llegan a toda la vida. Te afecta más que la mota. Bastante más, ahí sí. Ah, para que veas, no te metas a boxear. No.